Con una gran participación de la comunidad ecuatoriana y latina de Cataluña, se desarrolló la segunda edición del Salón Ecuador Internacional, un escaparate de productos y servicios destinados a convertirse en uno de los eventos más importantes del año. Sus organizadores esperan integrar a otras asociaciones y federaciones latinoamericanas, así lo dijo su fundador José Vera Ponguillo. Esta es la segunda edición del Salón Ecuador, con esfuerzo, con sacrificio, con voluntad y más que todo con la presencia de ustedes. Calculamos que a las 6 de la tarde, a 7 de la tarde, tendremos las cocheras a rebozar. ¿Qué más que este año, con el auspicio principalmente de ustedes, los asistentes, vamos a contar con el máximo exponente de la música ecuatoriana, el señor Roberto Zumba, quien a las 8 y 30 entrará en escena. Anteriormente estará Francín Castillo la Internacional, y antes de eso, a partir de este momento, comienza el desfile artístico. ¡Buenos días, hermanos y hermanos! ¡Buenos días, hermanos y hermanos! Mis hermanos y hermanos, que me amo y yo te adoro, te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo, por eso es que el mundo no habrá nada ni nadie que te impida que te diga te quiero, te quiero. ¡Alivia, Ecuador! Bueno, estamos sorteando un vuelo a Europa, así que se puede pasar por aquí. También tenemos lo que es pulseritas, bufandas, gorros y juguetitos para los niños. ¿Cómo te sientes este año Salón de Ecuador compartiendo con la gente aquí? ¡Excelente! ¡Excelente! Si eres de ecuatoriana, imagina, es un placer compartir con la gente del país e incluso con compatriotas como Bolivia, Perú y demás encontrarse de ese estupendo. Ahora este año, al igual que el año pasado, Perú es un país invitado, ¿no? ¿Contenta de estar aquí en Salón de Ecuador? Sí, sí, muy contenta. Es la segunda edición que participa MoDI Perú en estas entidades ecuatorianas, la muestra de su cultura, su gastronomía. Y aquí hoy traemos con ASPE, Hispanoamérica en el mundo, ella es la presidenta de ASPE, la Asociación Cultural de Proyección y Extensión Social. Traemos toda la artesanía de Perú. Todo está elaborado en Perú, tenemos las carteritas en piel, tenemos el pañuelo típico de la marinera bordado en Perú, tenemos las peinetas de las chicas de la marinera, las mochilitas y este año traemos una exclusividad que es el calendario, el calendario de la marinera. Cuéntame el calendario, con todos los eventos hechos, ¿no? Son todos los eventos que se hacen en las filiales de Europa, son las niñas que participan en los concursos, las niñas y los niños. Entonces se ha elaborado todo lo que es un calendario en honor a la marinera. Ahora interesante resaltar la costumbre latinoamericana, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que resaltar la costumbre. Tenemos las camisetas de Ecuador también, otra de Perú, las camisetas de Perú y que no falte nuestra bandera peruana. Un mensaje para la comunidad peruana de aquí de España y de Lima, ¿qué les dirías? Bueno, sí. ¿Anda? En Perú. ¿Eso las mandan a traer o las hacen aquí? No, las mandan a traer. Todo es de Perú, toda la artesanía que vemos, todo es elaborado en Perú, miran los sombreritos, de guaylas, las muñequitas, todo, todo esto es elaborado en Perú, las peinetas, las peinetas que hacen las danzas, todo, todo esto es elaborado a mano. ¿Qué hay para el 2015, señora? Uy, para el 2015 tenemos muchos proyectos, mucho trabajo, bueno, el trabajo siempre nos va saliendo. Ahora en Perú hemos entrado a entidades de gracia y ya vamos a poder trabajar desde Cataluña. Muy bien. No solo para los tatuagos. Hola. También para esta. Toma esta. Sí. Sí. Hola, mira. Hola, gente. El canal de Ecuador. Hola, mira. ¿Cómo lo hiciste hoy? Salud Ecuador este año. Hola. Pues nada, un saludo para todas las personas de Ecuador. Salud para Ecuador, hermoso. La gente es bien chévere, bacán, ojalá, después del próximo año se puede regresar. ¿Tu mensaje para la comunidad ecuatoriana? Bueno, siempre para mí la comunidad ecuatoriana es mi preferida porque gracias a ellos he recibido muchos aplausos de esta gente hermosa ecuatoriana que vive aquí en Barcelona. Señor Vera, segundo año del Salón Ecuador, que ha sido todo un éxito el año pasado y este año también un éxito, señor. Bueno, en primer lugar, saludar a toda la gente que nos sigue. A ti, Lester, un agradecimiento formal y fraterno por tu participación en todos los eventos. Así es. El Salón Ecuador nació el año pasado en Cocheras de San mismo. Tuve un nacimiento próspero y vean lo que lo están produciendo ahora. Hoy por hoy pues estamos editando la segunda edición de este gran evento que creemos que en un plazo máximo de dos años más estaríamos rebosando cualquier local en donde nos pondríamos para celebrar este evento. Como es, Salón Ecuador, la primera feria latinoamericana en Cataluña. Y cada año se van sumando otros países nuevos. No hay mucho entusiasmo dentro de la comunidad latina, señor. Así es. El año pasado comenzamos con ese colectivo de Perú que soy muy grato. Este año pues estuvo Bolivia, está Bolivia y vuelve a estar Perú también. El año que viene pensamos que estará Colombia junto con Perú y Bolivia. Y en el año 2016, al tener como invitado a Honduras y a México, estaríamos ya organizando la primera feria, salón latinoamericana en Cataluña. Estas son las mollejitas ecuatorianas con motecito, lo más delicioso que hay en Ecuador. ¿Ah, sí? Sí. Pregúntenle a las vecinas que van a probar ya. Están muy buenas. Muy buenas. Sí, sí, muy buenas. La variedad culinaria ecuatoriana siempre es la más solicitada durante estos encuentros. Dentro de los salones de las cocheras de Sands, se instalaron puestos de comida con los sabores latinos que todos buscan. Según la organización del Salón Ecuador Internacional, este año ha sido todo un éxito. Este ha sido un reportaje de Lester Burton para el Periódico Latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión. No. 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 No.